o la creación un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya bueno en este vídeo te daré tres soluciones para cuando tu smart tv en este caso yo tengo un samsung en el cual este a muchos de ustedes no se conecta a wifi o no encuentra las redes móviles en pocas palabras este vídeo te va a ayudar a solucionar cuando tu smart tv samsung no encuentra redes móviles o no se conecta a wifi la primera solución que yo les recomiendo es hacer lo siguiente cuando ustedes estén allí en la parte de donde no les reconoce las redes móviles yo les recomiendo desconectar el televisor o sea no lo van a pagar sino que lo van a desconectar directamente cuando lo desconecten pues vuelven a encender el televisor y verán que de esa manera se le va a reconocer o se va a conectar a wifi tu smart tv de sam si no te llega a funcionar de esa manera pues yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a presionar por tres segundos acá tengo el control por tres segundos vamos a seleccionar el botón de apagado ok 1 2 3 lo van a seleccionar entonces éste él se va a reiniciar como vieron se reinició entonces de esa manera verán que el problema se les va a solucionar solamente presionando por tres segundos el botón de encendido y luego lo dejan de presionar la tercera y última posible solución es que vayamos al menú que en el control hay una tecla que es como el símbolo de una casa entonces cuando les den allí van a haber un menú en la parte de abajo como están viendo en pantalla entonces yo voy a proceder a buscar la configuración ok en la opción de configuración la vamos a dar allí entonces de allí vamos a seleccionar la que dice soporte técnico entonces en soporte técnico nos van a aparecer varias opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice auto diagnóstico luego de ello vamos a darle donde dice restablecer smart hub entonces allí dice en la parte derecha que cuando este seleccionemos esta opción se va a reiniciar en el smart hub y la configuración de la cuenta samsung almacenada en su televisor o entonces este cuando les den allí es muy importante que apaguemos el televisor y lo volvamos a encender y de esa manera yo estoy seguro que a ustedes les va a solucionar este problema de cuando tu smart tv samsung no se conecta a wifi o no reconoce las redes móviles así que mis amigos les voy a pedir que por favor me apoyen con un me gusta comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego